Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta en el 1600 de amplitud modulada. Este martes 20 de noviembre se celebra el 102 aniversario del inicio de lo que conocemos como la Revolución Mexicana, esta guerra civil que al final le pudo dar sentido gracias a grandes hombres y mujeres que participaron en ella, le dieron sentido ya a la vida institucional del México que conocemos el día de hoy. Y hablando de instituciones, hay todavía muchas dudas, información encontrada, señalamientos sin sentido, señalamientos sin valor, sin un sustento, sin una base jurídica, acusaciones, defensas, etcétera, vaya, para acabar pronto. El asunto de la deuda, del manejo de recursos públicos en la administración de Leonel Godoy y de los señalamientos que han existido, ya ve al diputado Juan Carlos Orihuela que es el diputado del retrete, dijo que hasta con los retretes habían cargado. Bueno, ese tipo de señalamientos, todo este asunto del dinero en el estado de Michoacán, del dinero público, está convertido en un chisme, chisme, que viene a crecer y que viene a tomar otros derroteros con declaraciones también que luego tienen que salir a ser corregidas, ¿no? El gobernador el viernes dijo que iba a correr, aseguró, a 700 funcionarios públicos que no habían presentado su declaración patrimonial a tiempo. Por este motivo, el día de ayer el contralor del gobierno del estado de Michoacán, su nombre es Carlos Ochoa León, ayer ofreció una conferencia de prensa, la cual tuvo como finalidad una conferencia de prensa muy técnica, jurídicamente hablando, vamos a dejarlo así, que ofreció, que más bien fue una clase magistral lo que ofreció don Carlos Ochoa, en la cual explicó que el gobierno del estado de Michoacán precisa que son 715 los servidores públicos sujetos a enfrentar un procedimiento administrativo o bien lo que la propia ley determine al no haber cumplido en tiempo y forma con su declaración patrimonial. Pero después aclaró el contralor que de esos 715, 189 son servidores públicos que no presentaron su declaración anual de modificaciones patrimoniales y quienes ya laboraban en la administración estatal. Mire, aquí lo va a escuchar usted, son 189 que vienen de la administración todavía de Leonel Godoy, los que tienen puesta la lupa encima. Bien, yo no soy competente para presurgar a nadie, los números que les di son genéricos y vuelvo a repetir, son 189 del mes de octubre y 91 de declaraciones iniciales. Nadie sabe lo que trae el moral más que quien lo trae cargado y entonces cada quien tendrá que hacer lo propio. No puedo señalar ni nombre de personas, ni nombre de dependencias en inteligencia de que una vez que se haga pudiera darse simplemente en función a lo que es en sí esas declaraciones patrimoniales. Estas declaraciones patrimoniales contienen, vuelvo a repetir, datos personales. Los datos personales es la esfera jurídica de la persona per se. Ahora, cuando están de funcionarios públicos deben de cumplir con ese mandato constitucional, pero no podemos prejuzgar a menos que haya algo que los inculpe y entonces les notificará y se les respetará el derecho de audiencia. La ley nos obliga a presentar. Cuando tomamos protesta como funcionario público, protestamos respetar y observar la constitución, tanto de la constitución política de los Estados Unidos como la constitución política del Estado de Michoacán. Esos datos son duros. De lo que es una percepción del funcionario, esto es simplemente en función a su persona. Y si se hizo mal uso de los recursos públicos, el que afirma tiene que probar. Y entonces en función de ello, ya probando, entonces iniciará el proceso de tipo judicial ante las autoridades competentes. Mientras no, podemos prejuzgar. O sea, esto es bien importante lo que acaba usted de escuchar. Son 189 de la administración anterior, pero uno, aclare el gobierno del Estado. Usted escuchó a Carlos Ochoa. No van a dar nombres de quiénes son. Se amparan en la ley y en los datos personales, uno. Y dos, está corrigiéndole la plana al gobernador del Estado al momento de que afirma que no tienen todavía elementos para acusar ni para probar nada hasta este momento. Le está corrigiendo la plana, el contralor, las declaraciones del gobernador del Estado. Y además aclara, fíjese, empezó este gobierno el 14 de febrero. No, el 15, perdón, el 15 de febrero. Todavía tienen hasta el viernes para entregar los últimos, los últimos resultados del proceso de entrega a recepción. Del 15 de febrero al viernes. ¿Qué será el viernes? Aquí estamos. A 24, ¿no? Al 24 de noviembre. Todo este tiempo, 23. Al 23 de noviembre. Todo este tiempo para entrega a recepción. ¿Usted cree? Pero mire, aquí lo dice el contralor. Hemos estado trabajando constantemente con las delegaciones administrativas. Y ya producto de ese trabajo, a más tardar el viernes, nos tienen que entregar qué dependencias tienen presuntas responsabilidades desde el punto de vista administrativo a nosotros. Y si se detectara algún efecto de tipo ilícito, de tipo punitivo, no seríamos nosotros los competentes, sino deberíamos vista al órgano jurisdiccional. Para que se abra la averiguación previa, se notifique al presunto inculpado y se procede en consecuencia. Aguase, porque no hay nada todavía, según lo dice el contralor en el Estado. Y además, bien interesante, ¿sabe usted que se mandó a hacer por parte de la Contraloría? Y lo acepta Carlos Ochoa León y además explica que tiene las facultades legales para hacerlo. Se mandó a hacer una auditoría externa a la cuenta pública, al ejercicio de los recursos públicos realizados durante el año 2011, al año 2011 la administración que encabezó Leónel Godoy Rangel. El despacho que se contrató fue el despacho González de Aragón. Los resultados de la auditoría hablan de una serie de anomalías, etcétera, ¿no? Pero es interesante escuchar que esto no formará parte de ningún tipo de acusación, de ningún tipo de señalamiento ya concreto, legal, que haga el Poder Ejecutivo del Estado. Lo único que puede hacer, que puede hacer el Ejecutivo estatal, según lo explica Carlos Ochoa, el contralor, es poner a la disposición del órgano técnico, que es la Auditoría Superior de Michoacán y del Congreso del Estado, estos datos, para que, si ellos lo deciden, proceder en consecuencia. O sea, ningún, ninguna consecuencia, ninguna consecuencia legal punitiva tiene esta auditoría, es exclusivamente informativa y que puede dar luz o puede dar una guía para poder analizar a profundidad. Pero, por los órganos a los que compete, que es la Auditoría Superior y el Congreso, pueden ya, más o menos, ya saben dónde buscarle en la cuenta pública 2011. Pero, de por sí, esto nada más fue un golpe mediático del Ejecutivo estatal, lo acepta el propio contralor y será el Congreso quien decida si usa o no esta, por cierto, carísima auditoría que realizó el despacho de González y Aragón a la cuenta pública 2011. Aquí lo explica Carlos Ochoa. El efecto de tipo legal, la coordinación de la Contraloría del Estado, tiene competencia para contratar auditorías en cualquier momento que lo crea necesario el titular del Poder Ejecutivo a instruirlos y nosotros, por Ministerio de Ley, contratarlo. Y para esos efectos fue contratado González de Aragón. El resultado de esta auditoría, este señor Contralor, tiene también, este, carácter legal y puede ser adherido a algún expediente con el cual se pretenda fortalecer en algún momento alguna acusación. El efecto que tiene, el primario es saber en dónde estamos parados, ¿sí? Y hacia dónde tenemos que caminar administrativa y económicamente. El efecto de tipo legal o político corresponde a que las autoridades competentes, en este caso la Auditoría Superior del Estado, lo tome o no en consideración. Para ello, prácticamente, es el conocimiento público y está en la página web del gobierno correspondiente, el resultado de la Auditoría de Felipe de González Aragón. ¿Quiénes son competentes para tomar o no en cuenta esto? Uno, el Pleno del Poder Legislativo. Dos, las comisiones competentes para ello, podría ser la comisión de vigilancia, podría ser la comisión de hacienda, podría ser la comisión de programación y presupuesto. Esas tres comisiones, independientemente de la de puntos constitucionales, pueden ver si toman en consideración y si instruyen o no a su órgano técnico al respecto de que tomen base y amplíe las pruebas correspondientes en determinados capítulos, dependencias, etc. Esa es una decisión de ese poder en donde nosotros no podemos porque no es de la jurisdicción y competencia de nosotros. No sé si lo vayan o no a tomar en cuenta, pero es decisión de ellos. O sea, ahí verán, si lo agarran, bueno, si no, también nosotros ya cumplimos y con esto, como le hizo Poncio Pilatos, ya nos lavamos las manos, nosotros hicimos la chamba, será el Congreso del Estado quien defina si usa ese trabajo que ya pusimos a su disposición o no, así de fácil. Y, traducción, lo que Carlos Ochoa, contralor en el Estado, quiso decir, es que todavía así, en concreto, en concreto, en concreto, no hay nada. No hay nada. Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta en el 1600 de amplitud modulada.